Bienvenido a lo irreal No hay salida del corazón En que duerme, en que irá En que duerme Por más que te sumes a ser el más grande alucinación Te hace que traer que tú mereces tu imaginación Por más que te aplique nadie sabe cómo terminó A veces yo quisiera simplemente decir que ¡No! ¡Facile! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!